qué tal muy buenas noches soy el lobo gris 92 mi nombre es daniel franco y estamos aquí en otro vídeo del hunter cala de wild muy buenas noches otra vez vuelvo a repetir bienvenidos otra vez a todos lo primero antes de nada deciros lo más importante es que han sacado hoy una actualización importante para el juego vale no requiere mucho 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 espacio pero es importante que la tengáis actualizada vale chicos la 1.61 si mal no recuerdo que se me actualiza hace poquito bien hoy toca vídeo vídeo de entre semana vale lo más importante que sepáis es que el vídeo hoy son los tres tipos de libre vamos a hacer un poquito así por encima a ver si las encontramos si no las encontramos vale o de horarios y de ordenado siempre en la guía de siempre vale pero vamos a ver si terminamos este mes con la caza menor y ya nos dedicamos a cositas que seguramente os interesen más vale bien dicho esto recuerdo que hay tres tipos de libres vale está con la blanca está matorrales que es en la que vamos a intentar cazar ahora y está la libre europea vale sabiendo esto que es muy importante pero dónde están cada tipo de libre bueno eso lo vamos a ir diciendo en cada zona vale ahora mismo estamos en la sabana vale os voy a abrir mi mapa vale y os digo no os voy a dar zonas específicas de las libres porque sencillo si yo os digo directamente que vamos a ir a buscar la libra de los matorrales en las horas de bebida por ejemplo en las horas directamente la que están comiendo va a ser normal que la busquemos y las horas de bebida cerca del agua y las horas que no directamente en zonas un poquito más de cubiertas o tapaditas que donde están realmente comiendo bien sólo voy a dar horarios de bebida y de comida yo creo que es lo más lógico vale no requiere tampoco de mucho más información sobre los horarios en las cuales duermen porque tampoco es una cosa si os doy horario de 11 a 3 y luego el siguiente horario es de vamos a poner de 5 a 8 de 3 a 5 es cuando dormen o sea que tampoco hay que darle mucho mucho más vale bien lo primero todo daros la información que corresponde vale estamos yendo ahora a por la liebre vale de los matorrales que está en sabana bien los horarios de bebida de 12 de la noche a 4 de la mañana y los horarios de comida de 2 de la tarde vale a 9 a 9 de la noche voy a esperar pero disculpadme de colgar que tengo aquí un error puesto de 9 de la mañana a 2 de la tarde vale y de 3 de la tarde 3 de la tarde a 8 vale disculpamos por el error que me equivoca de aquí vale o lo vuelvo a repetir esta mente de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 3 a 8 bien dicho esto los pelajes marrón castaño gris y gris claro lo vuelvo a repetir marrón castaño gris y gris claro son colores comunes albino y melanético son raros bien pero a mí lo que me interesa es tener en mi casa categoría es importante lo requiero para una misión cazar un oro un diamante o lo que sea bien la categoría de trofeo el diamante es el para que te diamantes de 5.3 a palante el oro de 4 a 5.2 porque recuerdo que el diamante 5.3 5.25 punto casi 3 que sepáis que es oro de 4 a casi 5.3 y el plata es 2.3 lo el máximo que te puede dar la libra son de 5.8 kilos es el máximo trofeo que te puede dar recordemos que la clase 1 se maneja por los kilos vale todo lo que va haciendo directamente es por el peso bien qué huellas debe de seguir pues debes intentar seguir las huellas de 4 o 5 kilos y el nivel del 3 es muy importante el nivel 3 puede que alguno del 2 te dé puede que alguno del 2 no te dé vale pero es eso lo que te va a dar bien dicho esto vamos a ir en busca ya directamente de las libres vale estoy en la parte de que os indico de aquí arriba de la sabana estas suelen ser zonas de bastante libres si os fijáis por ejemplo de 9 a 12 de la mañana supuestamente en esa parte por ejemplo están durmiendo vale si encuentras una libre que te esté durmiendo a esa hora porque no todas tienen todos los grupos tienen que ser así pues seguramente te la encuentras durmiendo oa lo mejor tienes una durmiendo y tienes otras 4 o 5 comiendo y coger la de durmiendo pues te va a poner el dormidero ahí vale no tampoco es una cosa pero los horarios que os he dicho son los que tenéis que seguir vale para encontrarlas en esas zonas bien lo dicho no os he dado porque ahora podéis encontrar en cualquier parte del mapa la liebre tanto aquí como en españa como sobre todo por ejemplo si no vamos a españa son zonas más de cultivos o cositas pero no lo podemos encontrar en cualquier parte del mapa bien dicho esto ya te digo vamos a estar no mucho tiempo porque creo que requiere son tres tipos más de libre y quiero hacerlo lo más corto posible para que tampoco se os haga muy pesado a vosotros bien vamos a ver si encontramos algo si no encontramos nada la liebre suele dar señales de advertencia pegando patadas al suelo vale se escucha pum 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 no suelen dejar muchas huellas vale no va a ser complicado encontremos a lo mejor algunas huellas pero sí cagadas y todo eso sí seguramente nos encontremos si es una vez bastante libre vale o si a lo mejor estamos en una zona en la cual encontremos libre seguramente nos encontramos de cagadas bien tampoco voy a alargar esto mucho más vale aquí supuestamente ayer estoy viniendo yo aquí disculpad estoy viniendo ayer aquí y había libres esto no esto no sé por qué además que viene a esta hora se habrán quedado abogadas lo que sea habría bastante libre por cierto encontré varias manaditas mira parece que por ahí está sonando mira advertencia seguramente estén por aquí arriba bueno ahora estando aquí en este vídeo os quiero de una gran noticia de que hemos creado una nueva cuenta en tweets vale que se llama igual que aquí en el canal vale de tonas luego lo dejará bajo la descripción el nombre del canal de tweets vale pero es igual que está el lobo gris 92 en minúscula en lo que para que me está separado es todo junto en minúscula y todo junto vale podéis seguir porque a partir de ahora los directos de los sábados los haré si está todo arreglado y todo correctamente los haré directamente en en tweets los sábados se hace pero a partir del mes que viene vale lo confirmar en la semana que viene a partir del mes a partir de mayo en los directos del sábado vale van a ser en tweets vamos a ver si conseguimos matar algo y si no chicos no voy a haceros perder más el tiempo solo tengo más claro que el agua está bastante esto para hito habrá escuchado poner alguna y seguramente no se ha visto ya salió seguramente corriendo ya de esta zona si seguís todo esto todo esto hasta el final hasta más o menos esta curva lo más normal seguramente que haya bastante libre bastante libre vale y luego eso ya tocan más los laguetes tocan más las zonas vale vamos a ver si encontramos algo y si no chicos lo dicho vamos a dejarlo nos vamos a ir a otra no vamos a ir a otro mapa que creo que no va a resultar a ver si encontramos hay más más animales más libres y podéis verlos tomamos una racha entre el otro de los los gansos y las libres estamos bastante agafados no sé qué narices está pasando en el juego estamos en la familia que parece que hay un comedro por aquí hay heces hay que saber ahora son viejas son muchos no hace mucho miran comedero mira de cuatro de la mañana nueve y media y seguramente las heces estas son de hace muy bien por recientes pone son cosas del juego que no son normales y me están poniendo una hora porque narices bueno en fin esto es el hunter carlo de guayla parece que hay bastante cometeros pero no se las escuchan y se la ven y es algo raro y ahora es es muy viejas viejas aquí de cuatro a nueve y media o sea esa está aquí hasta hace poquito ahí tenemos una y arriba como decía chicos el color pardo directamente en lo que va siendo el la pardo es igual que con los marrón o castaño vale son comunes encima del montado pues fíjate la cabeza la ha rozado el tiro se la queda un pelín alto bien nivel 1 no es una nueva de nada plata vale como hemos hemos dicho antes que el plata la categoría trofeo de patas de 2 con 3 hacia arriba con lo cual vale vamos a ver directamente a las categorías como hemos dicho antes vale para comprobar que está todo correcto 2 con 3 plata 4 oro y 5 con 3 diamante vale y lo máximo que nos va a dar puede dar 5 con 8 bien visto esto no vamos a ir ya que hemos matado a esta vale bueno vamos a ir directamente a por la siguiente cual va a ser la liebre de cola blanca vale os recuerdo que la extienda campaña el otro día tuvimos el percance que tuvimos con lo cual he decidido hoy en esta parte donde vamos a venir a cazar quitarlas totalmente bueno late on late libre de cola blanca horario de bebida de 11 de la mañana a 2 de la tarde vale y de 10 de la noche a 1 de la mañana 1 de la madrugada comida de 5 de la tarde de 5 de la madrugada a 11 de la mañana y de 4 de la tarde a 10 de la noche lo que es parecido a los colores como son parecidos a los de antes vale marrón marrón claro y gris vale y gris son comunes y albino y melanítico raros vale diamante 6 con 3 oro 4 con 8 y plata 2 con 8 vale son medias medidas parecidas pero no son iguales que la de que la de los matorrales vale lo máximo que nos puede dar son 6 con 8 vale y el peso de 5 a 6 kilos 6 de la libre 5 6 kilos del 3 es diamante seguro luego que tenéis opciones a poder pues eso matarla bueno pues lo dicho vamos en busca de la liebre de de cola blanca vale la liebre de cola blanca que es la que encontramos aquí en el mapa de leyton que es un sitio que está bastante está bastante bien para venir de caza vamos a ver si las encontramos porque ahora se suelen quedar bastante aplastadas no estáis buscando la liebre pues mira ahí tenéis una pues mira ha caído se ha escapado así que tampoco recordaba que las liebres tienen que ser tiene que ser hembras vale para que den bien pues mira esto es un bronce mira marrón claro vale porque ese no colores pues mira tienes aquí un marrón claro a la distancia de 16 metros por fíjate no se ha enterado el animal bronce vale porque ésta no ha llegado a a las medias que hemos dicho antes vale como vuelvo a repetir las medias que la tenemos aquí enfrente vale recordaba que ya os he explicado muchas veces no lo voy a volver a explicar vale tenéis está la pantalla directamente y esto en las descripciones de todo lo que va siendo el animal lo tenéis aquí este es el leito no se ha dicho el pago o sea como se ha comentado antes el marrón claro marrón claro es común vale marrón marrón claro y gris son comunes y el que aparte del común llevante 6 con 3 como podéis comprobar oro 4 con 8 como podéis comprobar y plata 2 con 8 vale pero como se ha quedado a 2 con 2 2 con 10 nada de nada vale aparte del peso y todo eso nada de nada bueno libre europea 4 colinas importante horarios de bebida este es muy importante que lo tengáis a mano de un saludo de la tarde y de una de la madrugada a 5 porque es tan importante bien el de la comida de 2 de la tarde a 4 porque es tan importante diréis vosotros vale ojo lo voy a decir muy sinceramente porque es importante que lo tengáis a mano por una sencilla razón porque esto va a facilitar mucho a la hora de buscar las liebres y donde buscarlas es la una y pico de la tarde yo os recomiendo sobre todo que os vayáis a la zona eso de aquí de los lagos vale si os fijáis en las horas he dicho de vida de 11 a 2 de la tarde vale les quedará alrededor de una media hora yo os recomiendo que os vayáis a la zona donde hayan lagos vale como por ejemplo este que os lo recomiendo mucho 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 este este y este incluso os podéis acercar por esta parte vale en sí cualquiera de los lagos pero yo mi recomendación es que hagáis mucho hincapié en estos en este en este cerca del lago no lleno no a la zona de las de las de los campos no no cerca del lago y este luego aquí os podéis acercar si queréis cualquiera de los lagos ya te digo a las horas de bebederos pero hay algunos que tienen más que otros bien o lo vuelvo a repetir bebida de 11 a 2 de la tarde y de 1 de la mañana a 5 y las comidas la zona en la cual comen de 2 a 4 bien los pelajes comunes el común vale que yo haya acatado no con lo que está en ningún otro más y melanético y albino son raros categoría trofeo esto es muy importante que la tengáis 6 con 5 diamante 5 con 5 oro y el plata 3 fácil muy fácil bueno pues antes que se nos eche más el tiempo encima yo voy a decidir por venirme a este vale voy a decirme por otro pero creo que nos vendría mejor este y espérate que alguno incluso se nos echa encima verás ahora sí ahora sí si veis que los tiros os quedan un pelín altos bajarlos además es una distancia muy parecida a la cual hemos tirado antes así que este no nos va a dar ni diamante ni cositas de estas raras ¿vale? porque es un macho ¿vale? recordemos que las libres tienen que ser hembras bien dicho esto que es importante es recalcarlo ¿vale? para que no vayáis secados no es que no me ha dado no es que el macho no va a dar vamos a ver dónde está la liebre que no la encontramos ahora porque caerá caído vamos a ver que rastree ah mira si está aquí está aquí no hace falta que rastree nada está aquí vale la confirmamos ¿vale? color común como hemos dicho antes directamente no tiene más hincapié encima le hemos dado fijate en el homoplato 3,9 a la plata ¿vale? como he dicho 6,5 ¿vale? otra vez que está aquí directamente lo vuelvo a decir ¿vale? categoría trofeo directamente 6,5 6,5 el oro 5 y el plata 3 ¿vale? y lo máximo que el máximo de score va a ser 7 categoría trofeo bueno chicos pues con esto ya creo que hemos hecho la guía de hoy de las 3 libres creo que espero que os haya resultado ¿vale? que las hayáis visto que pese a haberla fallado alguna que otra y haber tenido un pelín más de suerte que otras con otras recordad ¿vale? nuevo canal de Twitch suscribíos en el canal de Twitch ¿vale? y poca cosita más chicos la verdad nos vemos en el próximo vídeo y seguramente el sábado no haya directo ¿vale? vamos a prepararnos ya directamente para la siguiente semana que ya entraríamos casi en el mes de mayo para prepararnos ya en en los directos de de la plataforma ¿vale? de la otra plataforma pues chicos muchísimas gracias por vuestra atención espero que hayáis disfrutado de este directo bueno de este directo de este vídeo muchísimas gracias por todo gracias por la gente que me está apoyando y que sigue ahí y espero que que cada vez seamos más ¿vale? suscribíos dad a la campanita comentad abajo en los comentarios lo que queráis cositas que os gustaría que meter en el canal cositas que no os gustaría que meter en el canal si os gustan los vídeos si os parecen un pestiño si directamente cualquier cosita me comentáis recordad que ha salido de la actualización vuelvo a recordar 1.61 actualizarla ¿vale chicos? pues muchas gracias buenas noches y nos vemos en el próximo vídeo bye bye un saludo Gracias.